Buenos días familia, bueno buenos días, todavía no es buenas tardes, estoy desde temprano que voy a empezar el vlog, pero he tenido una mañana tan ocupada y complicada que no he tenido tiempo ni para desayunar, ya van a ser las dos del día y no he comido nada. Las niñas si ya almorzaron, pero yo no he tenido tiempo de nada, he estado toda la mañana llamando a doctores para los ojos para hacer el examen Ailu y los que no aceptan la aseguranza que tenemos de doctor, los que si la aceptan hay que esperar hasta dos a tres meses para una cita. Entonces llamé al doctor de Ailu y le dije que si me podía dar otra lista de doctores que si aceptaran nuestra aseguranza y que tuvieran appointments available. Entonces voy para allá otra vez al doctor de Ailu a recoger esa lista y de ahí tengo que ir a la escuela de Ailu a recoger unos papeles que tengo que firmar porque le van a hacer un examen Ailu. Entonces así ha sido toda la mañana con mucho estrés, pero les quería grabar hoy porque hoy quiero preparar las canastitas de Easter, entonces como les dije que les iba a compartir eso, por eso quería empezar a grabar. Pero pues si corazones, muchísimas gracias por estar aquí, como están, como va su semana, voy a empezar a manejar para que no se nos salga más tarde porque en todas estas las niñas van a ir haciendo escuela aquí en el carro y esperando que podamos regresar antes de que les toque escribir o algo porque obvio no llevan papel ni nada de eso en el carro, solo Ailu va a hacer escuela en su teléfono y Ailu en mi teléfono, entonces voy a ir rápido a eso. Así que vamos a comenzar el día. Hola chicas. Ya llegamos a la casa, gracias a Dios, justo a tiempo, antes de que Ailu le tocara ir a regresar a clase porque Ailu se tenía una hora, Ailu ya no le quedaba mucho tiempo, entonces Ailu siempre empezó la escuela en el carro y ya llegó a la casa y siguió, pero Ailu, o sea justo con los minutos que teníamos antes de que Ailu empezara, nos dio chance ir a todo lo que teníamos que hacer y eso que estaba lloviendo, así que la gente estaba manejando un poquito más despacio de lo normal, pero no tengo nada de hambre, pero tengo que comer algo porque si me pongo ahorita a limpiar y hacer todo lo que me falta por hacer, ya estuvo que no comí hasta la cena y eso no está bien, entonces me voy a hacer alquito de comer ahora para limpiar un poco y ponerme a llamar a los doctores a ver si consigo cita más temprano para Ailu, ojalá que sea entre el viernes o lunes porque creo que el viernes, bueno el viernes de seguro no hay escuela porque es viernes santo, pero no sé si el lunes hay escuela, dice mi mamá que no, pero no he chequeado, o por lo menos el sábado, si tuvieran el sábado también eso funciona conmigo porque así Luis se podía quedar con Hailey y Gigi y yo me iba con Ailu a llevarlas a su examen, pero si mis chicas voy a prepararme algo de, vean Lula como anda, ya se perdió, anda corriendo de un lado para otro, voy a prepararme algo de almorzar para empezar con mi rutina del día. Ailu les quiere decir algo. Hola chicas. Look. You are so crazy Ailu. Hola chicas. Como pueden ver, ellas todas ven que estoy grabando y todas quieren saludarlas. Entonces sí, ya que las saludaron ellas también, me voy a poner a prepararme algo de almorzar. Ya me preparé de comer y voy a comer aquí en el cuarto porque como las niñas están haciendo escuela ya, no quiero estar interrumpiéndolas yo grabando, pero esto fue lo que me hice. Tengo este cafecito de Starbucks y me hice estos pancitos. Este tiene tomate y pepino y aquí me hice dos huevitos y me lo voy a comer como un sándwich, los voy a unir los dos. Pero les quería platicar algo porque sé que han estado esperando que no les he dicho sobre mi set de cama. Después de haberlo tratado por más de una semana ya, creo que es la mejor inversión que hemos hecho. No necesariamente tiene que ser esta marca, pero si pueden comprar un set de sábanas de lino, las venden en Amazon y también tienen muchísimas buenas reseñas, comprenlas, si pueden invertir, comprenlas, porque la verdad yo estoy encantada. Luis le encantaron y la verdad es que, déjenme cerrar la puerta porque las niñas van a escuchar a las maestras. Les decía, se duerme tan rico en sábanas de lino y la cobija esta está pesada, pero se mantiene fresca toda la noche. Me encanta. Yo soy de las personas, yo y Luis, los dos, nos gusta dormir con el abanico prendido, pero yo la verdad soy más friolenta que Luis. Soy yo en la madrugada, ya me daba muchísimo frío, porque a esa hora el aire se pone más frío y con el abanico el cuarto se ponía frío. Soy yo, aunque durméramos con dos cobijas, temblaba. Con esta cobija, no siento el frío, pero no me da calor tampoco. Duermo, no tengo ni quejas. Lo único que no me gusta mucho, o que me está costando un poquito de trabajo acostumbrarme, es la funda de las sábanas, que como yo duermo así, con mi cara, siento que me raspa un poco la piel. O sea, lo siento un poquito más duro que una tela de algodón. Pero no me incomoda, porque igual puedo comprarme como alguna funda para la almohada que sea de seda o algo así, pero no me incomoda. O sea, eso es la única queja que tengo, que el acento que para mi cara está un poquito rasposita. Pero de ahí, todo lo demás me encanta. Me encanta. Yo estoy súper feliz. Y Luis dice, voy a comprar el set negro. Porque al principio estábamos como indecisos. Tienen tres colores en esta brand de Casaluna. Tienen el color que es terracota, que es como un color, como las macetas de barro. Es como ese color. Tenían este beige, blancas y negras. Tienen cuatro colores. Blanca no quise agarrar porque ya hemos tenido sets blancos. Yo quería ir por el beige para que combinara con mis coordinations. Pero a Luis le encantaban las negras. De hecho, él dijo, vamos a comprar las sábanas negras y compramos la cobija beige. Pero yo quería ir por el beige. Pero a él le encantó el negro. Y aún me dice, me voy a comprar el set negro. Porque me encanta. A él le encantó también. Él quiere comprar el set negro. Eso es lo tan buena que están. Y bueno, chicas, voy a almorzar. Porque si sigo hablando, no voy a almorzar. No voy a adelantar nada a lo que tengo que hacer. Porque yo de que me pego a hablar, no hay quien me pare. Voy a comer rapidito. Y ya de ahí me voy a poner a limpiar un poco la casa. Porque tengo que llamar a todos esos números antes de ponerme al mar las canastitas de Easter. Así que las veo en un ratito. Ya atendí la cama. Y ya terminé de comer. No pensé que me iba a acabar ese sándwichote. Pero me lo acabé completo. Y bueno, ya que almorcé y tendí la cama. Voy a traer las cosas que ya les mostré en el haul anterior. Las cosas de Easter para ponerme al mar las canastitas. Porque la casa no está tan regada. Lo único que tengo que hacer es como un poquito de tidy up y cocinar. Así que pues no hay mucho apuro porque todavía es temprano. Entonces ya que tengo aquí el cuarto listo, voy a traer todo para acá. Y las voy a empezar a armar. Es súper sencillo, pero les quería compartir. Y pues sí, mis amores. Deja, voy rápido al garaje que es donde tengo las cosas. Les cuento que ando con la alergia a mil. Hoy mis ojos están bien. Pero estos últimos días, mis ojos han estado súper rojos. Y otra cosa que les quería platicar. La perrita de mi suegra tuvo perritos. Y es por eso que estoy que les quería grabar desde lunes y martes. Hoy es miércoles, por cierto. Pero no he podido grabarles porque estaba molida. Ahora, les cuento. Déjenme las pongo por aquí. Para que echemos chismecitos un ratito. Les cuento que la perrita de mi suegra es súper chiflada, chipilona, ñoña. Entonces, empezó como en su hora de parto. Desde la una de la tarde. Y estaban en casa de mi cuñada. Se vino mi suegra para acá con ella. Y se dieron las seis de la tarde. Y la perrita todavía no podía sacar los perritos. Entonces, le dijeron a mi suegra. Mi cuñada estuvo llamando a veterinarios. Y le dijeron que lo más probable es que la iba a tener que llevar a emergencia a un veterinario. Para que le hicieran una cesárea. Y adivinen cuánto costaba eso. Tres mil dólares. Tres mil dólares para hacerle una cesárea a un perrito. Entonces, gracias a Dios, entre yo y mi cuñada. Nos pusimos con ella. Y ella estuvo en labor, labor, desde las seis y media hasta casi las doce de la noche. Tuvo, en total fueron cinco perritos. Uno nació muerto. Solo quedan cuatro. Pero chicas. Imagínense esto. La perrita no quería puchar para sacar los perritos. No los limpiaba cuando nacían los perritos. Entonces, esto fue de que yo aguantándole. La teníamos acostadita. Mi esposo grabó, pero hay sangre y todo. Entonces, no sé si les ponga un clip. Voy a tratar, pero no les aseguro nada. Imagínense esto. Yo aguantándole las piernitas a la perrita, ayudándola a puchar. Mi cuñada, en cuanto salía un poquito el perrito, lo jalaba. Con la tijera le cortábamos el ombliguito. Le quitábamos la bolsita en que venía. Limpiábamos al perrito. Todos nosotras. Y lo hicimos en el cuarto de mi suegra y el cuarto de mi suegra no es tan grande. Entonces, estábamos como así squished entre la jaula donde es de la perrita, la cama de mi suegra. Acabé yo ayer con un dolor en lo que es todo esto de aquí. Que para qué les cuento. No me podían ni mover. Por eso fue que ayer no grabé. Y hasta las niñas, como estuvieron despiertas porque estaban con la emoción de que estaban haciendo los perritos. Ayer estaban todo el día con un sueño. Que como nos fuimos a dormir tarde y ellas se tuvieron que parar temprano para ir a la escuela. Y Gigi, en cuanto las hermanas se paran, ella también se despierta porque escucha ruido de la escuela y todo. Gigi estuvo casi todo el día sentadita en el sofá. Así de cansadas estábamos. Pero gracias a Dios los perritos están bien y están súper lindos. Se los voy a mostrar. Ya hoy mi suegra bañó a la perrita y eso. Entonces, cuando tenga un tiempito que suba para allá arriba, que vaya a echar ropa a lavar o que vaya a estar allá arriba con las niñas. Les voy a mostrar qué chulos están los perritos. Tuvo cafecitos pintos blancos. O sea, tuvo de todos los colores y sabores. Pero son una miniaturita. Y como les digo, sí, uno nació muertecito. Pero gracias a Dios que los otros nacieron bien. Y la perrita, gracias a Dios, parece que está bien. Entonces, pues sí, vamos a armar las canastas. Ahí Lucia me viene a avisar porque estaba haciendo un quiz en la escuela. Le dije, échale ganas, saca un 100, demuestra que eres tu mamá. Y ya me vino a avisar que ya hizo bien. Entonces, Hailey me quiere ayudar a armar las canastas. Creo que está en break ahorita. Tengo que chequear si no me va a poder ayudar. She's not in break. Entonces, las voy a armar yo como quiera. Yo te quiero ayudar. Pero tú estás en clase. No, I'm in break now. ¿Ya estás en lunch break? Ajá. Ah, bueno. Entonces, la que me va a ayudar va a ser a Hilo. Vean, en esta caja tengo todas las cositas de history que les mostré. Que es la caja donde llegó aquello. Pues aquí lo tengo todo. Para que no estuviera regado por donde quiera. Y me encontré estos conejitos que los compré el año pasado en la tienda del Doran en especial. Tengo que ir a ver si tienen de estos mismos este año para que compre otros dos para mis sobrinos. Estos los compré creo que fue 50 o 75% off el año pasado. Entonces, me salieron creo que fue 50 centavos o 25 o algo así. Y son como un huevito. La parte de abajo, la parte de arriba. Y están super cute. Y al último sí tengo dos ayudantes. Hilo está en su hora de lonche, pero ya almorzó. Y Hailey está en su hora de receso que tiene como 20 o 30 minutos para jugar. 20 o 30 minutos para jugar. Entonces, me quieren ayudar a armarlas. Lo vamos a armar aquí en la cama y ya después estiro la sábana. Pero sí, aquí para que esté más cómodo para que las tres podamos estar armando las cositas. Y díganme ustedes cómo son ustedes con su cama. ¿A mí me da estrés cuando yo tiendo la cama y se suben y se arruga? Yo no sé por qué. Porque yo soy así. Pero ahora les dije súbanse a la cama, vamos a armar en la cama. Pero mi esposo sabe que eso es algo que a mí me desespera. Y literalmente, él en cuanto ve que yo tiendo la cama, él viene y se avienta en la cama porque sabe que le voy a decir algo. Y lo hace siempre. Lo hace para molestarme porque sabe que le voy a decir, no, la cama está recién tendida. Un día se los voy a poner para que vean que él mismo les diga. Porque yo no sé por qué, me da como... No sé. Pero sí, ahora sí yo les dije que se subieran porque lo vamos a armar aquí en la cama. Si vieran la cara de Hailey. Porque Hailey ya vio todo lo que compré, pero Hailey es su primera vez viéndolo todo y cada vez que saco algo, hace una cara de sorprendida. ¿Verdad mi amor? ¿Te gustó lo que compré? Como les había dicho, voy a cambiar el listoncito este. El rosita se lo vamos a poner aquí y el azul para allá. Entonces eso es lo que va a estar haciendo Hailey. Hailey le va a tocar cambiar el listón. En este sí lo voy a dejar así. Pero esos todos son los que voy a cambiar para que las canacitas de mi sobrino tengan el listón azul. Y a Hailey le va a tocar ir llenando estos huevitos con las zanahorias. A ver, déjame te ayudo. ¿Quieres que voy a poner? Oh, ok. ¿Puedo aplicar? Dale pues. Creo que van a ser como dos por cada huevito, ok. Así que cuentas uno, dos y lo pones adentro de uno y así. I know. Vean, aquí esta que es la canacita de Hailey porque Hailey todavía anda por allá en lo de las cintas. Ya le puse lo que le dicen pastito pero es como papel. Y lo primero que le voy a poner abajo va a ser estos huevitos. Pero voy a poner con esta parte para ojo para que no se vea ese. El sticker. Hailey, ¿qué bobo quieres para ti? ¿El pollo? Uh-huh. ¿Quieres, like, I love yellow? Pues sí. Todo quieres amarillo tú. Uh-huh. Vean, así van quedando. Ya casi terminó, pero les quería mostrar algo. Abrí las paletas ahora para acomodar las paletas también. Me estafaron. Y viene sellada y todo. Dice ahí lo que... ¿Qué dijiste, es que era qué? Era paleta de aire. Viene sin nada. Pero bueno, ya nomás me falta ponerle las orejitas al de las niñas. ¿Saben qué? Voy a tener que ir a mi video. Cuando fui al dólar y fijarme si tenían para niños. Porque no me acuerdo. Para comprarle una a los niños. Y vean, así se ve. Traté de compartir todo que les toque parejo a todos. Creo que se miran súper bonitas. O por lo menos a mí me gustaron. Oh my gosh, chicas. Se va el tiempo tan rápido. Quería ponerme a trabajar en unas camisas. Pero no voy a poder hacer eso ahora. Voy a tener que ir a hacer algo de comer para la cena. Ya van a ser las 3 de la tarde. 2.42. Voy a ir a preparar algo para la cena. Y ahí sí voy a echarle una limpiadita súper rápido a la casa. Para ya poderme venir al cuarto a hacer las camisas que quiero hacer hoy. Gracias a Dios ya terminamos con lo de las canastitas de las niñas. Pero no sé si les voy a poder grabar en la cocina. Porque está Hailey en la escuela. Y está muy recio. Pero Hailey acaba la escuela a las 3 exactamente. Entonces quizás sí les pueda grabar un poquito. Pero para ese entonces Ailu va a estar en la escuela. Entonces vamos a ver. Le hablé a mi esposo. Que si estaba bien, si hacía enchiladas para la cena hoy. Y me dijo que sí. Gracias a Dios porque a los dos nos encantan las enchiladas. Y es como las tostadas. Algo que cuando no tengo muchas ganas de estar una hora cocinando. Rapidito. Espérenme. Ya se me fue la onda de que les estaba platicando. Porque Ailu se fue... Ailu no. Gigi se fue con mi suegra para casa de mi cuñada. Y ahorita ya se viene mi suegra. Y Gigi me llamó a decirme que si se puede quedar un ratito más. Creo que les decía que a mí y a mi esposo nos encantan las enchiladas. Y es algo que cuando no tengo ganas de cocinar. O que no tengo muchas ganas de estar tanto tiempo en la cocina. O que ando corta en tiempo. Es súper rápido. Es algo que se hace rapidito. Entonces gracias a Dios que mi esposo dijo que sí. Que está bien que haga enchiladas. Entonces voy a hacerlas rapidito para echarle una limpiadita a la casa. La casa está bastante limpia realmente. Solo tengo que barrer y mapear. Y pues sí. Me voy a poner a cocinar para que termine rápido. Y les pueda ir a enseñar los perritos. Uy mis chicas. Ya hace mucho que terminé de cocinar. De hecho no hice enchiladas. Preparé para hacer entomatadas. Que es como enchiladas. Pero sin que pique. Y se me ocurrió ponerme a hacer unas playeras. Aunque realmente solo hice una. Porque se tardó más de lo que yo esperaba. Se las voy a mostrar. Vean que bonita quedó. Abajo de ahí de la cabeza voy a ponerle unas letritas. Pero me tardé tanto. Déjenme les muestro por qué me tardé tanto. Cuando puse para que se cortara cada pedazo. Usualmente se corta cada color en un corte aparte. Pero este diseño fue literalmente. Cada pedacito de este se cortó en una línea. En vez de estar así en la forma fue en línea. Entonces tuve que ir pedazo por pedazo buscando dónde era que iba. La diadema va separado de esto. Y de esto las cejas. Cada pelito tuve que ir uno por uno poniéndolo. Así que me tardé como una hora y media o un poco más haciendo esta camisa. Aquí me falta todavía ponerle algo. Pero pensé que iba a ser más rápido. Y realmente se tardó muchísimo. Aunque me encantó el resultado final. Siento que se mira bien bonito. El bordecito este es con brillito. Y el lodurado es con brillo también. Y se mira súper bonita. Pero wow. Sí que se tardó. Y ya casi está por llegar mi esposo. Ya me llamó que ya venía. Bueno de hecho me llamó hace rato. Que tenía que ir a comprar algunas cosas para mañana a su trabajo. Pero ya venía en camino. Entonces ya ahorita le estoy calentando la comida a las niñas. Y cuando ya y mi esposo vamos a cenar. Entonces antes de que llegue. No estoy aquí. Antes de que llegue les voy a subir rápido ahí arriba. Para mostrarle los perritos. Para que vean que chulos están. Vean. Aquí está la perrita. Y. A ver Molly déjame ver tus perritos. A ver si se los puedo grabar. Vean que chulos. ¿Dónde estamos otros mamá? Uy los tienes aquí atrás. Vean que lindos están. Este es como el color de ella. Hay uno pintito. Y uno blanco completamente. No me deja grabarlos. Ya se puso a lamberlos. Pero como este cafecito son dos. Entonces son dos cafecitos. Uno pintito y uno blanco entero. Ahí está el otro mamá. ¿Dónde está? ¿Quién sabe dónde lo tiene? No lo veo. Pero si está ella. Y bueno. Ahí tienen los perritos. Ya que están un poquito más grandes. O cuando los tenga mi suegra afuera. Se los voy a mostrar. Porque ahorita la perrita como que no quería. No quería que se los moviera de donde los tenía. Pero si están. Una cosa miniatura. Pero. Ya cuando los tenga afuera. O que me deje más la perrita sacárselos. Se los muestro más a detalle. Para que vean que bonitos están. Y. Ya llegó mi esposo. Y vean. La sorpresa que me trajo. Otra planta. Pero vean hasta que bonita está. Le digo que si no esté adentro. Porque como tiene estas. Que caen así. Pero dice que no. Que las tenían afuera. So cute. Y por allá están las otras dos. Que esas ya se las había mostrado. Pero esta la trajo ahora. Vean. Mi suegra ya me sacó los perritos. Para que les pueda mostrar bien. Este es el más gordo. Oh. Pero vean. Este cosa más miniatura. Y so tiny. También chiquititos. Y como les digo. Estos dos son igual. La diferencia es que este tiene como un lunarcito aquí. ¿El puntito es hombre? ¿Cuál? Este es el hombre. Es boy. Ajá. Y esta es mujercita. ¿Verdad? Y esta es niña. Y el lunar es boy. Esos son dos niñas y dos hombrecitos. They're so cute. Vean. ¿Esa es la perrita? Mori, ten. Que ya se las mostré en la jaula. Pero aquí se mira más. Ahora sí. Cuéstate. Dale seconda. Cuéstate. Solo que la única manera que se deja es dándole galletas. Tiene unos hijos muy llorones. Vean como ya están comiendo. Pero este es bien flojo. Y mi suegra le tiene que dar con la mamila. Porque no quería ponerse aquí a la perrita. Esto sí. Este está bien gordo. Miren Molly. Y miren la mamá. ¿Qué? They're so cute. Hola. Mi chicas, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Porque ya estoy súper cansada. Ya voy a acostar a las niñas y me voy a dormir yo. Así que nos vemos mañana. Bye. Bye, chicas. Me queda mucho.